Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres de Ecuador, de Ecuador La saca, estos minutos van a ser intensos Con mi intenso el hambre que tiene la gente aquí Ya no yo, yo acabo de comer mi rico encebollado Acá donde mi amigo el manaba Ya ha comenzado, mi Dios Mira, 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 no puede ser, nos golearon Nos golearon, mira, qué tiempo que va Dos minutos, pero ya está dormido Hay rabia Estados Unidos se pone adelante un operero cuando ya el partido está por finalizar Mira, mira la forma como llega, no, la fiesta llega, por Dios santo, qué alegría para ellos Acá llega la frustración para la selección ecuatoriana Con este yo creo que va a caer de Ecuador, no va a haber tiempo Y bueno, tenemos bonito el empate Que pasó Sí señores, se acabó el partido Estados Unidos ha ganado el primer duelo, uno por cero nuestra selección Qué pena Tenemos un empate, miren cómo festejan ellos Los 92 minutos, tío de afuera, Napa no pudo sostener ese balón Nos vamos enojados del recreo acá El equipo ecuatoriano ha caído uno por cero Nos hemos ido a los patios de comida a mirar el partido Y en los últimos minutos El equipo de Ecuador fue fusilado por un potente disparo De un jugador de Estados Unidos, no sé qué será Y caímos, perdimos, nos vemos En la casa